En Cali, los dueños de los negocios de comidas rápidas en parques participaron de una jornada de protesta porque no pudieron trabajar durante este fin de semana. ¿Por qué motivo? Se lo preguntamos a Carlos Humberto Gutiérrez. Carlos, adelante. Juan Diego, muy buenos días. Básicamente es porque los integrantes de la Junta de Acción Comunal de aquí del barrio El Ingenio interpusieron un derecho de petición. Esta fue acogida por parte de las autoridades, además porque en el nuevo código de policía está contemplado también a través de una normatividad de que los vendedores ambulantes de este tipo de comidas no pueden hacer presencia en espacios públicos. En total son 22 de estos camiones que se dedican a la venta de comidas rápidas y que se ubican aquí a los alrededores del parque El Ingenio, en el sur de la capital del Valle del Cauca, que durante este fin de semana no pudieron abrir las puertas de su negocio. De esta actividad económica, de esta propuesta gastronómica que ha venido teniendo la ciudad en los últimos tres años, dependen cerca de 100 familias. Por eso es que los dueños de estos negocios participaron hace algunas horas de una protesta pacífica, recorrieron este emblemático parque que tiene este punto de la ciudad para llamar la atención de las autoridades y llamar a la formalización de sus negocios. Esto es lo que dijeron los dueños de estos negocios. Pero aquí hay muchos también que somos jóvenes emprendedores con hijos, hay muchas personas que vivimos de esto, que no es algo extra, vivimos de esto. Nos notificaron los policías que no podíamos volver a trabajar en el parque El Ingenio. Parece ser que la Junta de Acción Comunal presentó un derecho de petición donde se quejaban exclusivamente los food trucks en el parque El Ingenio. El tema es que se han hecho varias peticiones para lograr una formalización de nuestro trabajo y lograr así el sustento de todas nuestras familias y seguir adelante con este tema. Y seguir adelante, ellos van a continuar con esta jornada de protesta. En las próximas horas lo harán en el centro de la capital del Valle del Cauca. Ellos quieren formalizar sus negocios y lo que ha dicho la administración municipal es que se están buscando las herramientas jurídicas y legales para permitirles a ellos continuar trabajando porque es un fenómeno que se ha venido presentando en otros sectores de la capital Vallecaucana.